para muchos de nosotros el término sociedad secreta evoca una imagen bastante específica hombres adinerados que se reúnen en habitaciones llenas de humo para manipular las palancas del poder mundial o posiblemente para hacer magia puede que haya máscaras o túnicas probablemente haya apretones de manos en realidad las sociedades secretas abarcan todas las categorías socioeconómicas desde los obreros empobrecidos hasta el 1% de la población algunas de ellas han alterado legítimamente el curso de la historia mientras que otras se contentan con empoderar o enriquecer a sus miembros las sociedades secretas han desempeñado un papel importante en la organización de los trabajadores han influido en los movimientos religiosos han planeado la caída de gobiernos y han ayudado a iniciar guerras otras parecen realmente dedicadas a causar situaciones altruistas el día de hoy analizaremos 5 sociedades secretas que han tenido un impacto muy real en la historia del mundo y yo soy el documentalista y esto es 5 misteriosas las sociedades secretas desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga y descubrí en medio de la perdedad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo la mayoría de las sociedades secretas tienen un don para el drama pero la mano negra era exactamente tan siniestra como parece conocida formalmente por unificación o muerte la mano negra fue fundada en 1911 por oficiales militares serbios el objetivo del grupo era unificar a los eslavos del sur incluyendo a los bosnios eslovenos y croatas de austria-hungría en un gran estado serbio o eslavo del sur yugoslavo si había alguna duda sobre si la mano negra pretendía utilizar la violencia para lograr ese fin el grupo la disipó con su logotipo una calavera una bomba un cuchillo y un frasco de veneno los miembros juraban fidelidad incuestionable a la organización y prometían llevarse sus secretos a la tumba el grupo tenía su sede en belgrado donde un comité central supervisaba las actividades de pequeñas células de tres a cinco miembros la mano negra ha estado implicada en actividades terroristas y asesinatos políticos pero su acción más importante fue facilitar el asesinato del archiduque francisco fernando y su esposa un acontecimiento que contribuyó a iniciar la primera guerra mundial la mano negra suministró a los asesinos del archiduque bombas pistolas y cápsulas de cianuro y les ayudó a pasar las armas de contrabando a través de la frontera de serbia a bosnia donde tuvo lugar el ataque hay teorías contradictorias sobre el motivo por el que la mano negra querría matar al archiduque o si realmente quería matarlo algunos creen que el grupo serbio veía la anexión de bosnia por parte de austria-hungría en 1908 como un obstáculo para su objetivo de estado serbio unificado otros sospechan que la organización quería desestabilizar a su propio gobierno el líder de la mano negra un coronel serbio llamado dragutin dimitrijevic apodado apis ya se había enfrentado al primer ministro serbio nikola pasic sobre la mejor manera de lograr la unificación y tal vez dimitrijevic esperaba que el asesinato provocara la suficiente presión internacional sobre pasic como para que fuera apartado del poder hay incluso una teoría popular que dice que dimitrijevic no esperaba que los jóvenes asesinos inexpertos llevaran a cabo el acto sino que esperaba que el intento seguramente frustrado fuera suficiente para echar a pasic pasic se deshizo definitivamente de dimitrijevic en 1917 cuando el líder de la mano negra junto con otros dos miembros de alto rango fue ejecutado por traición la mano negra nunca recuperó su poder número 2 los puños justos y armoniosos muchas sociedades secretas hacen afirmaciones grandiosas pero convenientemente incomprobables sobre su influencia histórica pero los puños justos y armoniosos de china cambiaron indiscutiblemente el curso de la historia en 1899 cuando sus miembros fomentaron lo que se conoció como la rebelión de los boxers los puños eran en su mayoría campesinos y agricultores de la provincia china de Shandong una zona que había sufrido sequías, inundaciones y hambrunas en el cuarto siglo que precedió a la rebelión tras sus derrotas en las guerras del opio y la primera guerra sino-japonesa la dinastía king que gobernaba china se había visto obligada a permitir una considerable actividad extranjera en la región especialmente por parte de los intereses alemanes y japoneses los puños conocidos como boxeadores porque los ejercicios de artes marciales que realizaban recordaban al boxeo en la sombra estaban resentidos por la invasión y culpaban a los ocupantes extranjeros de sus malas condiciones de vida los boxeadores atacaron por primera vez a los misioneros cristianos y a los cristianos chinos a finales de la década de 1890 en 1900 la dinastía king prestó su apoyo al grupo y los boxeadores sitiaron el distrito extranjero de Pekín el grupo estaba armado con cuchillos, lanzas, espadas y rifles y eran luchadores feroces y despiadados que creían que sus rituales calisthenicos los hacían a prueba de balas se necesitó una fuerza de 8 países incluyendo tropas de eeuu, rusia y japón para sofocar el violento levantamiento la dinastía king que gobernaba desde el siglo 17 quedó debilitada por la rebelión fue derrocada en 1912 poniendo fin a ciclos de dominio imperial en china y dando paso a Mao Zedong y su república popular número 3 la sociedad de los 7 la school and bones de jail es probablemente la sociedad secreta universitaria más conocida pero en cuanto a dramatismo y espectáculo ninguna puede superar a la 7 society de la universidad de Virginia nadie sabe exactamente cómo o cuándo se formó el grupo pero se remonta al menos a 1905 cuando su símbolo el número 7 rodeado de signos alfa omega e infinito apareció por primera vez en el anuario de la universidad la lista de la sociedad es un secreto muy bien guardado la pertenencia a la misma solo se puede revelar mediante una pancarta en el funeral del miembro el grupo parece ser más progresista que algunas sociedades universitarias al menos en lo que respecta a la igualdad de género aunque school and bones no votó para permitir la entrada de mujeres en el club hasta 1991 la identidad de la primera mujer miembro conocida de la sociedad de los 7 se reveló en 1954 las actividades más destacadas del grupo son las donaciones y regalos elaborados según algunos datos el discurso de graduación de 1947 se vio interrumpido cuando un cheque de 177.777 con 77 centavos flotó hasta el suelo cuando el humo se disipó tras una pequeña explosión en el 2008 una contribución de 14 mil 777 dólares con 77 centavos fue entregada por un paracaidista que llevaba una gran bandera con el número 7 si quieres ponerte en contacto con la sociedad de los 7 tendrás que entrar en el espíritu de sus famosas actividades clandestinas el grupo solo acepta correspondencia en forma de carta depositada en la estatua de thomas jefferson en la rotonda de la escuela número 4 la sociedad del leopardo los miembros de un culto animalista conocidos como la sociedad del leopardo fueron supuestamente responsables de una serie de espantosas matanzas en áfrica occidental y central en los siglos 19 y 20 en los años 20 y 40 concretamente se culpó a la sociedad de una serie de asesinatos en el este del Congo lo que provocó la ejecución de varios miembros sospechosos por parte de las autoridades coloniales en los años 40 se atribuyeron más de 200 muertes en la secta en nigeria lo que llevó a la ejecución de 77 sospechosos poco se sabe sobre la sociedad del leopardo y a menudo es difícil separar los relatos factuales de sus actividades de las ideas erróneas nacidas del racismo y los temores coloniales vestidos con pieles de leopardo y armados con garras de metal los miembros del grupo supuestamente atacaban mutilaban y se comían a sus víctimas por la creencia de que el consumo de carne y sangre humana les infundiría los asesinatos podrían haber tenido más que ver con el mantenimiento de las relaciones de poder locales la realización de la justicia indígena en secreto y la ilusión del control del gobierno colonial número 5 los misterios afroamericanos la mayor parte de lo que sabemos sobre los misterios afroamericanos también conocidos como la orden de los hombres de la opresión procede de una entrevista realizada en 1887 por el detroit tribune al fundador del grupo william lambert era un exitoso empresario de detroit y un inalcanzable defensor del sufragio negro de las causas abolicionistas y de la educación pública para los niños de color como fundador del comité de vigilantes de color de detroit lambert ayudó a más de 1500 personas que buscaban la libertad a escapar de sus esclavizadores a través del ferrocarril subterráneo pero el áfrica en american misterios era una operación mucho más secreta para protegerse los miembros aprendían contraseñas y señales manuales especiales y al parecer sólo se permitía la entrada a dos miembros blancos según la socióloga catherine dupre lambkin la sociedad funcionó durante al menos 10 años y sus miembros en su mayoría gente de color eran iniciados mediante un elaborado ritual y algunos se convirtieron en conductores del ferrocarril subterráneo los miembros se organizaban en rangos con títulos como caballero de etiopía o caballero de santo domingo lambert estimó que la membresía del grupo era de casi un millón de hombres y mujeres negros libres y que 60.000 alcanzaron su rango más alto según lambert el grupo ayudó a llegar a canadá hasta 1600 personas esclavizadas en un año y hasta 5 cruzaban al país por día yo soy el documentalista y esto fue 5 misteriosas sociedades secretas pescometes